Tras el accidente sucedido en el estadio Sao Paulo en Brasil, el tema de los retrasos en las sedes del próximo Mundial se ha vuelto a encender. Y el miércoles en la rueda de prensa previa al sorteo que definirá los grupos para la competición, el ministro de deportes del país anfitrión, Aldo Revelo, aprovechó para despejar dudas y se comprometió a tener todos los estadios listos para enero. Puede que andemos con un poco de retraso en la construcción de los estadios, pero lo más importante es que estarán todos listos para el inicio del Mundial. Todo estará cerrado en enero como habíamos acordado. Además, el funcionario público también quiso aprovechar para rechazar las críticas recibidas por la supuesta inseguridad de la nación, y sobre ello que en Europa se siente menos seguro que en su país. Cuando vas por Londres, por París o por cualquier otra ciudad europea, notas la tensión en las caras de los policías que están dentro de las estaciones. Es como si esperaran que algo ocurriese. Aquí puede que tengamos casos violentos en algunas ciudades, pero es una violencia con origen social, algo normal. Por supuesto es deplorable, y queremos terminar con eso, pero no solo por el Mundial, ni por los periodistas, ni por el turismo. Queremos erradicarlo porque hace daño a nuestra gente. No solo por la copa, los turistas y los jornalistas. Nos enfrentamos y combatemos esta violencia porque ella es un dano para nuestro propio pueblo. Gracias.